Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón Unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Advertencia del productor a Handercel, si dejas de cuidarte, puedes perder tu fama. Handercel, el rostro popular de la televisión turca, está en la agenda con la advertencia del productor. Esta advertencia sobre la carrera del exitoso actor tuvo amplia repercusión en el mundo mediático y entre sus fans. Aquí están los detalles de esta situación que enfrenta Handercel y el detrás de escena de la advertencia crítica del productor. El productor Handercel trabaja con llamó la atención con la declaración que hizo hacia el famoso actor. El productor declaró que estaba preocupado por el comportamiento reciente de Ercel y dijo, si dejas de cuidarte, puedes perder tu reputación. Esta advertencia tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Handercel ha logrado un gran éxito en la televisión turca en los últimos años. Ercel, que ha llegado a una amplia base de fans con las series de televisión y los proyectos en los que participó, también tiene una gran influencia en las redes sociales. Por este motivo, la advertencia del productor fue recibida con interés por quienes siguen de cerca la carrera de Ercel. El productor declaró que estaba preocupado por el comportamiento y el estilo de vida reciente de Handercel. El productor señaló que Ercel tenía dificultades para conciliar su intensa agenda laboral y su vida social, y enfatizó que el famoso actor no debe descuidar el cuidado de sí mismo. Esta advertencia recibió una amplia cobertura mediática. Muchos sitios de noticias y revistas publicaron en sus titulares esta declaración del productor hacia Handercel. Esta advertencia sobre la carrera de Ercel empezó a ser ampliamente comentada en los medios. Los fanáticos de Handercel expresaron su sorpresa y preocupación en las redes sociales por esta advertencia del productor. Fanáticos enviaron mensajes de apoyo al famoso actor y manifestaron que estaban con él. La etiqueta, Handercel, rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales. Handercel hizo una declaración sobre la advertencia del productor. Ercel dijo, siempre he tratado de cuidarme a lo largo de mi carrera. Sin embargo, mi apretada agenda a veces puede hacer que esto sea difícil. Aún así, tendré en cuenta esta advertencia. El productor explicó más sobre el tema y dijo, Hand es una actriz extremadamente talentosa y exitosa. Sin embargo, para ser permanente en esta industria, es importante cuidarse constantemente y mantenerse en forma. Este estímulo es para ella. Propio bien. La advertencia del productor causó gran repercusión en las redes sociales. Los usuarios expresaron su apoyo a la famosa actriz compartiendo publicaciones bajo el hashtag AlmohadillaAndercel. Este hashtag rápidamente se convirtió en tendencia. Handercel sigue centrada en su carrera tras esta advertencia. Ercel se está preparando para encontrarse con sus fans con nuevos proyectos. Se dice que el famoso actor se cuidará más en este proceso. El círculo cercano de Handercel apoya a la famosa actriz en este proceso. Su familia y amigos apoyan a Ercel y le ayudan a mantener alta la moral. Este apoyo juega un papel importante para ayudar al famoso actor a superar las dificultades que atraviesa. Tras esta advertencia, Ercel se prepara para dar nuevos pasos en su carrera. Ercel, que está negociando nuevos proyectos y colaboraciones, pretende convertir este punto de inflexión en su carrera en una ventaja. El mundo de las revistas sigue de cerca la evolución de la carrera de Handercel. Los medios de comunicación siguen con gran interés los nuevos proyectos en los que participará Ercel y las declaraciones que hará. Muchos nombres famosos comentaron sobre estos acontecimientos que vivió Handercel. Nombres famosos enviaron mensajes de apoyo a Ercel, afirmando que superará este proceso con fuerza y determinación. La superación de este periodo por parte de Handercel y la apertura de una nueva página en su carrera puede ser el comienzo de un movimiento positivo en las redes sociales. Los usuarios pueden tomar el proceso de Ercel como ejemplo y compartir publicaciones que enfaticen no darse por vencido ante las dificultades. Si bien estos hechos vividos por Handercel fueron criticados por algunos usuarios, contaron con el apoyo de un gran segmento de la sociedad. Las críticas generalmente provinieron de quienes argumentaban que el famoso actor debería tener más cuidado. Después de estos acontecimientos, Handercel planea centrarse en su carrera y participar en nuevos proyectos. Sus fans esperan con impaciencia los futuros éxitos y proyectos del famoso actor. Este proceso puede ser el comienzo de una nueva era para Ercel. Estos hechos vividos por Handercel fueron muy apreciados por sus fans. En los comentarios realizados en las redes sociales se agradeció la actitud de Ercel y se expresó el amor y apoyo hacia ella. Handercel se mantiene en contacto con sus fans utilizando activamente sus cuentas de redes sociales. Sus publicaciones y respuestas son seguidas y comentadas con gran interés por sus fans. Ercel atrae la atención de sus fans al realizar diversas innovaciones en su vida privada. Ercel, que le da vida a su vida adquiriendo nuevos pasatiempos y participando en diferentes eventos, saluda a sus fans con estas innovaciones. Handercel recupera la moral con los mensajes de apoyo de sus fans. Las acciones en las redes sociales aumentan la motivación del famoso actor y fortalecen su compromiso con sus proyectos. Handercel volvió a demostrar que es una persona fuerte y decidida al sorprender a todos con las declaraciones que hizo tras estos hechos. La actitud de Ercel fue recibida positivamente tanto por sus fans como por los medios. El mundo de las revistas sigue de cerca estos acontecimientos en la carrera de Handercel. Los nuevos proyectos en los que participará Ercel y las declaraciones que hará son seguidos con gran interés por los medios de comunicación. Sus fans esperan con gran ilusión las declaraciones que hará Handercel tras estos acontecimientos y los proyectos en los que participará. El público hablará durante mucho tiempo de los nuevos pasos en la carrera de Ercel. Handercel se ganó el aprecio de sus fans al mostrar una imagen fuerte y decidida después de estos eventos. Esta actitud de Ercel puede ser el comienzo de una nueva era en su carrera. Después de estos hechos, Handercel se centró en su carrera y comenzó a negociar nuevas colaboraciones. Se dice que el famoso actor pretende convertir este punto de inflexión en su carrera en una ventaja y presentar nuevos proyectos a sus fans. Handercel comprendió una vez más lo importante que es cuidarse y presentar una imagen profesional en su carrera. En este proceso, ha aumentado la creencia de que Ercel se cuidará más y aparecerá ante sus fans tan fuerte y brillante como siempre. Handercel pretende dar pasos más cuidadosos y atentos en su carrera, teniendo en cuenta la advertencia del productor. El éxito del famoso actor en este proceso será seguido con gran curiosidad tanto por sus fans como por los medios de comunicación. Ya se esperan con gran interés los futuros proyectos de Ercel y los nuevos pasos en su carrera. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mantente saludable. Adiós.